Bueno, le damos la bienvenida a Carla Rodríguez. Ella es compañera nuestra en la web, en tn.com. Puntual y la responsable de TN Estilo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Te vamos a tener un par de días por semana para conocer en qué andan, cuál es la tendencia y, bueno, introducirnos un poquito en el mundo de la moda. Todo lo que pasa en el mundo de la moda está en TN Estilo. Ese es nuestro eslogan. Buenísimo. Y queremos tenerlo acá en Metadata también. Me encanta. Contame, ¿nos vamos a París? Nos vamos a París porque está la semana de desfiles masculina ahora y hay una tendencia que se llama genderless, que no diferencia el sexo entre hombre y mujer. Una tendencia que está muy de moda, que se impone no solamente en el mundo de las pasarelas, en las campañas, sino también en el mundo de la belleza. Ya no existe más eso de, digamos, es para hombre, es para mujer. Uno ve una propuesta y no hay que pensar en algo sexual, digamos. No es ni hombre ni mujer. Bueno, un poco con los tiempos que vienen, digamos. Sí, exacto. Bueno, la moda siempre refleja todo lo que pasa. El unisex se pasa en los años 70, donde podían compartir la ropa. Digamos, ahora es, digamos, por ejemplo, Dior mostró aros para los hombres, prendedores con flores en relieve, o sea, algo que... Todo es para todos, digamos. Exactamente. Los shorts, protagonistas de desastrería masculina, hace un tiempo hubiera sido un escándalo totalmente y hoy uno lo ve y lo acepta. Igual la moda de a poco va acostumbrándonos a que vayamos aceptándolo. Vamos a ir a otra de las notas de Tener Estilo que tiene que ver con las mujeres de la moda que están hot, ¿verdad? Están muy hot. Llega el invierno y las chicas de la moda se pusieron hot, así que estuvimos haciendo como un compilado, viendo todas las redes sociales. Bueno, empezando por Heidi Klum, que se cepilló los dientes en toples. Sí, ¿y subió la fotito? Sí, subió el video. El video. Instagram no se lo censuró porque ella se las ingenió para cepillarse los dientes y que no se le vinan las lolas. Pero después, bueno, hay una... Se llama Emrata, que es Emily, una modelo también internacional. Bueno, Pampita la semana pasada fue tema por su vestido sin ropa interior. Sí. Dolores Barreiro, también está como muy sexy. Nicole Neumann. Incluso hasta modelos como Araceli González o Valeria Massa, cuando hacen sus TVTs, muestran fotos de ella en traje de baño, recordando sus campañas. El invierno no la sacó bacha. Para nada, para nada. Uno se pone el pijama, se pone... Bueno, hoy las redes también, ¿viste? O sea, ellas se venden mucho también en las redes. Y bueno, hoy están como súper hot. Entonces, es como estar a tono con la tendencia al momento. También te quiero contar que descubrimos en Ten Estilo que Wanda Nara se platinó el pelo como lo tenía Kim Kardashian hace dos años, así que tienen que entrar también a ver eso, porque lo descubrimos hace unos instantes. Y además te quiero contar que tenemos una sección que se llama Astro Moda. Mirá, ahí está. Ese sería el look del día. ¿Esta es Wanda Nara? Exactamente. Ah, pero es otra, ¿eh? Es otra, es otra. Y bueno, Kim Kardashian tuvo ese look hace un tiempo y bueno... Y esto se usa, digamos... ¿Quién compie a quién? Claro, porque fue hace un tiempo bastante. Hace dos años. Hace dos años. ¿Eso viene ahora? O sea, ¿Wanda Nara impone moda? Yo creo que ella es fanática de la moda, de la logomanía, de mostrar todo el tiempo las marcas que ella compra. Yo no sé si impone moda. Es una chica que llama mucho la atención y siempre está como provocando desde sus redes. Bueno, y ahora creo que con este cambio de look está también provocando bastante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Siempre dando que hablar. Sí, bueno, pero se cuento también que tenemos una sección que los famosos nos cuentan los cinco itens que tienen en su vestidor. Porque empezamos con Valeria Massa, que ya está subida y tenemos después, van a estar Benito Fernández, Lucho Jacob, bueno, Dolores Barreiro. Todos nos van a contar qué tiene el vestidor. Uno siempre quiere, ¿viste? Una manera de... Investigar qué tiene los famosos vestidos. Bueno, nos lo van a contar en TN Estilo. Buenísimo. Bueno, tn.com.ar barra estilo. Allí tienen todas las notas que tienen que ver con la moda y ver en qué andan todas las famosas relacionadas con la moda, por supuesto. Gracias, te esperamos la próxima. Un placer, gracias. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!